La humanidad es estúpida La humanidad es que no es ninguna novedad La novedad es que la gente no entiende y no aprende ¿Y si esta semana en Me Quejo del Mundo? Y es que ya ni siquiera quejarte del mundo El problema Y es algo que me llamó mucho la atención Que estaba posteando Cris Que fue a ver Toy Story 4 Ah, ok Y Te das cuenta de la cuestión generacional Cuando yo me acuerdo Cris Dato se estaba quejando de que llegó al cine Toy Story 4 a las 9 La función de las 9 y cacho de la noche Y estaba lleno No, 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 normal Harto niño y todo Se entiendes porque ya es periodo de vacaciones escolares Eh, chido Pero que estaba una señora, su hijo Y estaba Cris Y que el niño estaba en la película Y estaba jugando con su voz Lightyear y su Woody Que se oyó muy feo Pero, eh Le emocionó la película Exactamente Que los estaba haciendo hablar Eso me preocupa más todavía Porque eso ya es posesión diabólica Creo que no estaba viendo Toy Story Creo que estaba viendo Chucky Y que le volteó Cris Y le dijo al niño Shhh, normal, ¿no? Y que la mamá Volteó y le jala la cuerda Y hay una serpiente en mi bota Y dice Por joder nada más, dijo, ¿no? Pero estaba el niño Y que Cris En esa extraña costumbre que tiene también De hablar en las películas Ella no Nunca, ¿verdad? No entiendo por qué chingados se enoja Entonces Que le dice a su amiga Es que no Es la educación Que no sé qué Algo así estuvo el ranteo Y dice Y nada más le hizo así por joder Y le dice Sí, que chingas su madre Pues sí, fue por joder Y luego Con el niño en medio Acto seguido Pues ya Te ponías a ver la película Y te ignora las experiencias Y la que la amiga le estaba diciendo Güey, pues un chingadazo Bien puesto O mijo, cállate Vamos a ver la película Saliendo, jugamos Una madre así por el estilo Pues ya por lo menos Por el barro que gastas O sea, güey Pone atención a la pinche película Te voy a preguntar saliendo, cabrón Pero también hay un pequeño Voy a ver, termina Antes de yo ponerme a defender A alguien que me vale mal O sea, la señora La señora, básicamente No La segunda Y haciendo un comparativo Hace no mucho Una amiga que vive en Houston Estaba Ella estaba en un evento En una graduación De college No, de high school Y estaba la ¿Qué high school era? No me acuerdo que high school era Pero era un high school Estaba bien Era confidente Era su confidente secundaria Y llegó un escuincle Y empezó a joder En la silla de atrás Pateando Y mi amiga Tuiteo Así que puta madre Y este pinche escuincle Va a estar así Toda la ceremonia Acto seguido Yo le di el consejo De algo que yo hice Cuando salió Batman Forever No volver a ver Películas de Batman Aparte de eso No, fui a la función A la última función No llevé a mi hijo Nada más fuimos La mamá de mi hijo y yo Y le Y había un escuincle Dos asientos adelante Y el escuincle gritando Como si estuviera En el patiecito Y dice Wey, vengo a la última función Precisamente Para ahorrarme Todos estos pinches escuincles En toda misteria normal En ese entonces No te vendían Los vasos de cartón Te venían las latas De refresco Que fue lo que hice Le aventé la lata Con refresco al niño Dirán Bueno, pues es una lata De aluminio No la había abierto Entonces sí le di un chingabío Y se la aventé Y era de Jumex No, no, no Bueno, hubiera sido Que hubiera sido Jumex No era de Coca-Cola Le aventé la lata Obviamente tuvieron que Parar la película Entró el gerente Y al final Terminaron sacando al niño Acto seguido Fue lo que le dije A mi amiga en Houston Avientale una lata De refresco en la cabeza Al niño Y vas a ver Cómo se calla Y me dice No le tuve que aventar La lata de refresco Pero sí le aventé Una piedra O sea A Peeble O sea No es una roca El cañón del Colorado La mitad del cañón del Colorado No era el Peeble El canto rodante Exactamente No, no iba por ahí O sea A Peeble Y que el niño se cayó O sea Ni siquiera le pegué Pero vio el niño Me volteó a ver Y ves la actitud Es así Es de sencillo Volteas y le dice El esquincle Cállate cabrón Y con eso El esquincle se calla Que la mamá se pone Pendeja Calle a su hijo O la voy a callar Yo a usted Y a su hijo Le voy a poner Ahora sí Le voy a hacer un Woody En su spaceship Así de rápido Ajá Y con eso El problema es que Hoy en día La gente tiene miedo A decir Es que voy a lastimar Los sentimientos de la gente Al carajo cabrón Estoy pagando un boleto Para que tú pinches No tengo nada Entiendo que es una película Para niños Por eso no la voy a ver Y precisamente También iba al comentario Ahorita Pero dale, dale Entonces sabes Que es así de rápido Tú como papá Y era algo que yo hacía ¿Qué edad tiene mi hijo? ¿Cuál es la cantidad de... Es como si Vamos a llevar así Cuál sin No, bueno Se sienta a tu lado No, se sienta al lado Del hijo de Calimán Ah, se mueve como No, ¿por qué va a torturar Al hijo de Calimán No, porque el hijo de Calimán No calla A ver si le estoy viendo la película Y voltea y le pregunta al papá Pero le preguntamos Salta mientras nos enteramos Toda la fila se entera De lo que está diciendo ¿Qué es lo que pasa? Ajá O sea, estoy tratando de Si yo sé que voy a disfrutar La película bajo ciertas condiciones A, veo que Si tengo un hijo Entiendes que los niños De cierta edad No le ponen atención Les vale madre No los llevas al cine Que te van a decir Ay, güey Este... Pero entonces ¿Para qué lo llevas? Pues porque el niño Quería ruido Y lo tienes que empezar a integrar Este tipo de actividades Y lo que sea Ajá Pero también hay tipos de sala Para eso Esa hoy en día Sí, no Antes no Antes no Pero también Y ahí es donde ahora Para que sepan que también Estaba aquí hablando No solo de fondo Pero también hay dos cuestiones Si vas a ir con niños Al... Ah, el efecto Star Trek ¿No? Es que la vez pasada No se podía Está muy estabilizante Ya se puede ¿Te estabilizó mi cosa? Sí No, me estabilizó Tu teléfono tiene muy buen sistema Y estabilizador de imagen Eso No, también Si vas a películas infantiles Este... O para todo público Y dependiendo de los horarios Que es más o menos lo que mencionas Los niños sabes que No vas a poder controlarlos Y van a estar haciendo preguntas O van a estar hablando Desde luego es responsabilidad De los papás Pero también llegan Hasta cierto límite Y otra cuestión Que yo creo que es Excervando la cuestión Excervando el problema Es que muchas veces Nos sentimos satisfechos Con hacer comentarios Más bien pasivo-agresivos En vez de buscar Cómo solucionar el problema Por ejemplo Yo en el... Ah, de hecho Casualmente no venía preparado Aquí en mis bolsitas Por Billy Además de la navaja Este... La sombrilla Este... Y una macana Este... Esta la tradicional pluma Con efecto lamparoide ¡Wii, wii, wii! Entonces de repente Está dando lata O pateándote al asiento El güey de atrás Pues nada más Le sacas el lamparazo Así como que de policía Y... ¿Qué pasó? Exactamente Y dejas de hacerlo Y usualmente Este... A menos que sean muy mamones Y ahí sí pues vas Y acudes con el gerente O le das de madrazos Que me pasó en Batman v Superman Donde si nos agarramos Con un borrachales Este... Pero la cuestión es Que no quieres confrontar Directamente La raíz del problema Sino que prefieres Ay, me arruinó la experiencia De la película Me estuvo pateando todo O estuvo hablando el niño Y no dijiste nada Es que... Ese es mi punto exactamente Ahorita que mencionaste Batman v Superman ¿Te acuerdas cuando fuimos? Ah, sí Y llevábamos la Vales 1000 Aquí el compañero Un servidor Y obviamente pues eran Boletos dobles Yo desconocía Quién era mi compañero Y de repente llego Me siento Y había un güey En el teléfono clavadísimo Viendo Pan Ball Y el padre le digo No mames El güey que está al lado de mí Está viendo Pan Ball Ah, es el güey que viene Con el otro boleto Ay, cabrón Pero que obviamente Fue antes de empezar la película Y muy chido Porque en toda la película No habló Bueno, creo que habló una vez Y le dije Por favor, te callas Pero se lo dije muy amablemente ¿No? Así, por favor, no hables ¿No? Amablemente Porque ya sabía yo Que era amigo del Wookie Así que güey, cállate ¿No? Pero este ¿Quién era güey? José Luis El güey muy buena onda Pero fue así como Que no me interesa Conocerte ahorita Estás viendo Pan Ball Cabrón Me estás arruinando Toda la experiencia Del auditorio Y la segunda Es muy sencillo Así que güey Te estás quieto cabrón Recuerda Hace mucho tiempo Cuando En ese extraño periodo De la Conque Cuando Dejó de hacer convenciones Pero se dedicó A armar premier Y cosas así Por el estilo Luis Gantuzzi Nos invitó a ver Una película Que era La hija de la luz Hija de la noche Hija de la luna Y no me acuerdo bien Cuál era Pero atrás había Una fila De los clásicos Nerdoides Que se la pasan Hablando toda la pinche película Y yo conocí a uno Lo cual Empezaron a platicar Ya que iba a empezar La película Me volteé y les dije Se caen o les pego A los cuatro Dije Yo sé dónde vives tú cabrón Santo remedio No hablaron En toda la pinche película Se salieron Terminaron la película Se formaron a tomar un café Y platicaron toda la película Es O sea No es más difícil que decirle Por favor te callas O sea Quieres a platicar Como dices No tienes que llegar A los modos violentos Pero en ese entonces Era yo una persona Extremadamente violenta ¿En esos meses? Era más violento Le aventé Cuando le aventé la lata Le escuincle Ajá Pero Después decidí hacerlo Con palomitas Pero vi que no tenía El mismo efecto No me armaban Igual a la gente La gente quedaba Consciente Lo que haces es que les eches Un chido de aceite Y de mantequilla Y limón Para que les arda O por lo menos Que les arruine la ropita El problema es como tú dices Es güey Estoy pagando Cierta Quitando ya el hecho del niño Vámonos ya a los adultos Uno Y como dice Como también decía Cris Los teléfonos Si es cierto O sea güey Estás pagando 100 pesos Por entrar al cine Para que te pongas A whatsappear O sea Go fuck yourself Pero volteas Y dices Oye güey O te ves Mega mamila Y vas directamente Con el cliente Ese cabrón Tiene el teléfono prendido Y lo sacan de la sala Pero Es que no te voy a decir nada Porque los feels Y es que lo puedo Traumar de por vida Que bueno cabrón Traúmalo de por vida Para que a ver Si el pendejo aprende Y lo deja de hacer De por vida O el otro detalle Ya para terminar O aplicar la hand moody Que es lo que me encanta En Californication Que está el cuate Hablando con el celular Vas con el Amablemente le dices Présame tu teléfono Y avientas la chingadera A la pantalla No pero también La cuestión Y es la confrontación O sea Porque estás esperando Que se haga Que alguien más Se haga responsable Por una regulación Por una regla en el cine Por cuestiones de común acuerdo O sea por ejemplo Tú sabes que por común acuerdo Social No necesitas unos mandamientos Impuestos por un monstruo Volador de espagueti Que vuela Que te diga Que no debas de matar A las personas Tú sabes que eso es malo Entonces lo mismo ocurre Ah y es que la película No me atrapó Wey Estabas la mitad de la película Pendejeando en el celular Entonces también No necesitas que todo el mundo Te esté reforzando O que haya reglas explícitas En las cuales son actitudes Que estés arruinando En este caso una película Pero bueno Diego ese es el problema La cuestión es ¿Por qué la gente Tiene que ver No me gustó Como dices No me gustó la movie No le entendí la movie Wey Te la pasaste La mitad del asiento Yo me acuerdo que En mis tiempos Ah te dejaban fumar en el cine Lo cual era muy chido Entonces andabas todo relajado Los índices de cáncer Eran mayores Exacto Hace más daño Caminar en la ciudad Y la segunda Cuando no veías la película Es porque Ahora si como decía La canción ¿Qué es Saturday Night in the Movies? Who cares what picture you see? O sea Vas a lo que vas wey ¿Por qué? Porque tienes 16 años Y no te dejan entrar a un hotel O lo que pasaba también Sí efectivamente ¿Quién está? Gente Como dices de la lamparita Que una vez me la aplicaron a mí Que te aventan el lamparazo Que hay gente Que están haciendo más gente cabrón Ah ok perdón joven Y se van wey Pero Es Es el miedo Uno Si vas a confrontar a la gente Obviamente si tienes que estar preparado A que el otro No sea tan cobarde Como tú esperas que sea Y al final del día Te agarras Dando tres chingadasos con el wey No pasa de tres chingadasos En tu vida Nadie en su vida Se ha salvado De que le den tres chingadasos Ya entre mujeres No pasa De que te des peinen wey O sea las mujeres Entre mujeres Jamás serán daño Sí se podrán destrozarse Pero no serán daño Y la cuestión Lo que sí es muy importante Es que hoy en día Y lo que hemos dicho Las mamás son tan permisivas No es que sean permisivas Es que son tan guangas Son tan guangos los padres Hoy en día Al momento de la educación De que hacen a los hijos Pendejamente Y aberrantemente dependientes No pueden tomar decisiones Todo les ofende ¿Por qué? Porque cuando se dan cuenta Que el mundo real No es como se lo pintan sus papis Si te estoy viendo a ti Milenial Bueno tú no ¿Por qué eres funcionar? Ya estoy gritando No que le dejaron el paquete Gordo No sé qué El paquete es licado Y no entra por ¿Por qué? Por las piedritas Pero bueno ¿Qué? Un poco Póngale Échale Échale mantequilla De la que tenemos Exactamente Pero la cuestión De todo esto es que Y eso se transporta De las películas A los cómics Si la película te ofendió Tiene un diálogo Una parte del diálogo Como X-Men Que ahora el F-Bomb En Dark Phoenix El F-Bomb lo soltó Cyclops En lugar de Wolverine Ah entonces ya no es tan gracioso Ya es ofensivo Ya hay mucha gente Que está ofendida Porque Cyclops Fue el que dijo Give me my fucking girl back O una pendejada Así por decirlo En lugar de Wolverine Porque Wolverine Era el agresivo El violento Cuando llegamos A esos puntos Por eso la gente Se ofende Cuando ve a Batman Enseñando el batipajarito En la baticueva Que de eso vamos a hablar En el programa Se ofenden porque Bueno Porque ven a Catwoman Forzándose en Batman Perseus Winnie Que ahí Ahí lo que ofendió Fue el mal gusto O sea Así que Que pinche te salió Porque En Zone of the Demon Vemos como Talía Se forza en Batman Drogándolo Los Rufies Y de aquí soy papá Si el varo De Razal Ghul No alcanza Siempre está la fortuna Wayne Rufies a los Brushies Exactamente Y Brushy 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 Toda la All Night Long Pero Por eso la gente Se ofende El God Love Man Kill O sea Por eso la gente Se ofende Con ese tipo de historias Por eso Grandes escritores Como Warren Ellis Gard Dennis Gran Morrison Que le ha bajado Cañoncísimo A la violencia En sus títulos Que ahora ya Nada más se dedica A promover drogas En Happy Y cosas así Por el estilo Que no ha visto Happy No hay sexo desenfrenado Con animales Y insectos Está bien Se vale ¿Por qué no? Cada quien en sus filias Pero el problema es En realidad El no ubicar a la gente En Güey Es una historia imaginaria Güey Estás pagando mucho barro Por una atención al cine Güey Eso no lo tienes que transportar A tu vida Yo creo que de ahí parte Todo el desmadre Bueno y de eso y más Hablaremos en el programa Amaaa Haá! Adiós 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 Y Adiós Nadal ¿Es un y medio, eres? No, es un y medio. ¿Tú eres? ¿Quieres? ¿Es un y medio? ¿Quieres? ¿Quieres lo que está? Hay un otro, plele. ¿Ell es un, bek? ¿Ell es un, bek? ¿Qué le has, no? ¿Ah, no, no, run al... ¿Ai si no? ¿Ai, si tu groñez? ¿Ai si tu groñez? ¿Ai, diru... ¿Eso duermiano vez o pues? ¿Para, ojala? Ojala que ya que sé que le dige porque yo... Y año y año y año... No, pero va aquí a la idea, me vas a pasar a la mesa. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eñe, ñe, pues! ¡Ve y dile que se calle, carajo! ¡No lo deja grabar!